De rosas de suave fragancia que le dieron marco al virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de mujeres de sangre y de sol. Y a mi no plau, a mi no plau, no me vencerá. Granada, tu tierra está llena de mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de mujeres de sangre y de sol. De la iglesia moralleta, la fe de un poco a tu va. Los neos, el seu camín, la paz, los seus ojos. Granada, tu maría, la perro se van a escoltar. Yo solo la oración, razón aparta con un serrat. Granada, tu tierra está llena de mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de mujeres de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de mujeres de sangre y de sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!